No fue ni siquiera motivo de debate en lo que se esperaba fuese uno de los momentos más importantes de la audiencia preparatoria de juicio oral por el homicidio de Viviana Heger. El abogado de la hija de Jaime Anguita había solicitado la exclusión de la abuela de las niñas, Teleamase, como parte interviniente apelando al orden de prelación, pero nada de ello se concretó. Eso era un tema que había quedado pendiente porque en las anteriores dos audiencias, en octubre del 2016 y en enero de este año, donde se había discutido la posibilidad de excluir a la querellante de LMA C por la norma del 108, el Código Procesal Penal, que establece un orden de prelación y exclusión, esta querellante lo solicitó porque entiende que esa norma es de orden público y es absolutamente perentoria. Sin embargo, la magistratura entendió que esa discusión debía hacerse hoy día, en preparación, pero restringe la petición de esa exclusión sencillamente a los acusados. En este caso, ninguno de los dos formuló la exclusión, por lo tanto, no hay que decir nada más de eso. Un escenario que le permitirá a la familia Mase defender su teoría respecto de la participación de Jaime Anguita como presunto responsable del crimen de la contadora Puerto Varina. Es poco frecuente que en un juicio oral hayan posiciones y posturas tan diferentes en cuanto a partes querellantes. Va a ser relevante que el tribunal conozca estas posiciones porque apuntan a distintas dinámicas de cómo fue que se causó la muerte de doña Viviana, cuáles fueron los móviles. Nosotros compartimos la posición de la Fiscalía porque creemos que justamente es la posición que está respaldada por la prueba. ¿En qué pie queda ahora la defensa de la hija de Anguita que sostiene que la muerte de su madre fue producto de un robo con homicidio y donde el único autor es José Pérez? La teoría del caso nuestro es clara, robo con homicidio, autor José Pérez. Y vamos a estar en discusión con la Fiscalía, por supuesto, que tiene otro parecer, y vamos a estar en discusión con el otro querellante que tiene otro parecer. Así es que va a ser bastante variopinta la actividad. ¿Va a ser un juicio complejo entonces? Un juicio complejo, varias teorías del caso, cada uno de nosotros sostiene que los argumentos y las pruebas que hay acumuladas en la investigación son para justificar sus teorías del caso. Aún cuando no existe fecha exacta del inicio del juicio oral a realizarse en Puerto Montt, la norma establece que no debería programarse más allá de 60 días.